Buenas tardes queridos compañeros, buenas tardes, por allá se oye, se oye, no se oye nada, y se oye. Hermano, miren, ya. Yo solo quiero hacer referencia, solo quiero hacer referencia a que hoy está la Asamblea Nacional, supuestamente, supuestamente hoy, ellos como si viven engañando a su gente, hoy van a tomar una medida trascendental y hoy van a intentar destituir al presidente Maduro. Escuchen, y que por abandono del cargo, y que por abandono del cargo, que inmoralidad de esa Asamblea de Coburguesa. El día domingo, el día domingo nuestro pueblo estaba ahí, en la Plaza Bolívar, tranquilo, esperando, expectante, como siempre ha estado el pueblo de Venezuela, en alerta permanente, y cuando vieron que esa derecha desde la Asamblea intentaba dar un golpe de Estado al presidente Maduro, el pueblo de Venezuela, el pueblo de Caracas, se fue a las instalaciones de la Asamblea a decirle que la burguesía más nunca volverá a gobernar este país. Y se lo decimos hoy, que nos amenazan, que nos amenazan, no solo al pueblo de Venezuela, sino que amenazan la paz continental, que nosotros no nos vamos a dejar tumbar. Si intentan algo con Nicolás, les responderemos con las mismas armas que intenten hacerle algo a Nicolás Maduro. Vamos a marchar ahora, hermanos, y les vamos a pasar por la orillita de la Asamblea Nacional. Ahí van a estar nuestros diputados, los diputados patriotas. Pero les vamos a enviar un mensaje, les vamos a pasar ahora ahí, y que sientan el rumor de un pueblo caminándoles al lado. Aquí no vale pedir tiempo. Si traspasan las rayas de la legalidad, les vamos a responder como ellos merecen. El presidente Maduro ha llamado al diálogo. Ha llamado al diálogo, inclusive corriendo al riesgo, corriendo al riesgo de ser manipulado por algunos sectores de la izquierda. Y la derecha, inclusive, dijo, sí, nosotros vamos al diálogo y queremos al Vaticano. Cuando el presidente Maduro mandó la carta al Vaticano, ¿qué hizo? ¿Qué hizo la derecha? No, nosotros le mandamos una carta al Papa también. El Papa mandó un emisario, un acompañante al diálogo, y ahora ellos no se quieren asentar con la persona que envió el Papa. Así es esa derecha. Y esas peleas que ellos tienen a lo interno, quieren llevarlas a toda Venezuela. La respuesta de la fuerza bolivariana tiene que ser la unión patriótica, la unión de la patria, la unión de los pobres, de los pueblos de Venezuela. Vamos entonces a asumir movilización en toda Venezuela. Mañana dicen el majunche lechero y que va para Miraflores. No, no, es que mañana no hay visitas guiadas a Miraflores. Si él quiere ir a Miraflores, que vaya cuando haya una visita guiada, porque a gobernar Miraflores no irá nunca. Nunca. Nosotros debemos estar movilizados aquí en Caracas y en toda Venezuela. Si salen con un once... No, 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 no. Si salen con un once, el mismo once, salimos a la calle a decirles que respeten la constitución. ¡Vamos entonces, camaradas! En unos cinco minutos nos organizamos y salimos en marcha con canto, con alegría, como lo hace el pueblo chavista. Con alegría, con mucha determinación. Que nosotros estamos decididos a ser libres. Ni esa asamblea burguesa, ni el imperio norteamericano y sus aliados en el mundo podrán con el pueblo de Bolívar y de Chávez. Que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva la patria. Que viva la patria. Vamos a escuchar Giovinato Campos, al calor del pueblo para ir marchando, camaradas.